Determinación de deleterios Norma ASTM C142 Alcance Este método describe el procedimiento para la determinación aproximada de los terrones de arcilla y de partículas deleznables en los agregados naturales. Equipo Balanza Con aproximación del 0.1% del peso de la muestra. Recipientes Resistentes a la oxidación De tamaño y forma que permitan que la muestra se extienda en el fondo en una capa delgada. Tamices de acuerdo a la tabla número 1 de la guía. Horno Para secado y que pueda mantener una temperatura constante de 110 más menos 5 grados centígrados. Muestra de ensayo Los agregados para este ensayo estarán constituidos por el material que quede después de la conclusión del ensayo para determinación de material más fino que el tamiz número 200. El agregado deberá secarse hasta obtener peso constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. La muestra para el ensayo del agregado fino deberá consistir de partículas retenidas en el tamiz número 16 y no deberá pesar menos de 25 gramos. Las muestras para el ensayo del agregado grueso deberán separarse en diferentes tamaños empleando los tamices indicados en la tabla número 1 de la guía. Procedimiento Pese la muestra de ensayo con la precisión especificada en la tabla número 1 de la guía y se extiende en una capa delgada sobre el fondo del recipiente. Cúbrase con agua destilada y dejes remojar durante 24 horas. Ruedese y apriétese individualmente las partículas entre el pulgar y el índice para tratar de romperlas en tamaños más pequeños. No deberán emplearse las uñas para romper las partículas ni presionarlas una contra la otra o contra una superficie dura. Las partículas que puedan romperse con los dedos en finos removibles mediante tamizado en húmedo se clasificarán como terrones de arcilla o partículas desmenuzables. De todas las partículas identificadas como terrones de arcilla y partículas deleznables que hayan sido rotas, separa el desperdicio de la parte restante mediante tamizado en húmedo sobre el tamiz que se indica en la tabla número 2 de la guía, haciendo circular agua sobre la muestra hasta que haya sido removido todo el material más pequeño. Remover cuidadosamente del tamiz las partículas retenidas. Sé que hasta peso constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados, deje enfriar y pese con aproximación del 0.1% del peso de la muestra de ensayo. Gracias por ver el video.